Hola, ¿qué tal? Yo soy Samantha. Hola, ¿qué tal? Yo soy Liz. Nosotros ya somos parte de este movimiento que es Un Millón para Jesús. Queremos que te unas con nosotros, te rentamos de joven a joven, de hermano a hermano, que te unas con nosotros. Dale like a la página. A la página, a nuestras redes sociales, o tanto a la página que es www.unmillonparajesus.org.